Tiro libre para el Instituto, la BNC dice por play, fecha 13, 0 a 0, pero va a la gloria, con otra falta que dice Ceballos, con otro tiro libre para el Instituto. Frontal, prácticamente ideal para flotar la lámpara, repasar el libreto, ver si aparece alguna jugada preparada y que sea ejecutada de buena manera. Vendrá el centro sobre el área, la gloria va, con Bernardi que va a levantar, pierna derecha, se acomoda Bernardi, está Gotti, está Soda, cabello Gotti, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto, lo hizo el tanque Gustavo Gotti, R12, lo hizo Gotti, Instituto, la gloria, se levanta de la mano de la Agustina para ganar 1 a 0 ante Villa Dalmine, sacan la cara como siempre los pibes, Instituto, le gana 1 a 0 en campana Villa Dalmine, el gol de la gloria, lo hizo Gotti, no pasaba mucho, 41, Gotti, Instituto 1 a 0, le gana Villa Dalmine. Repasábamos recién las llegadas de cada equipo, por Dalmine rescatábamos apenas 2, Instituto no había asomado prácticamente por la zona custodiada por Kleniki, la primera fue pelota parada, algo que no había conseguido sacar provecho, el equipo del chulo Riboira, buen centro de Bernardi, tirón libre de frontal y hay que avisar a su certero de Gotti para abrir un partido que estaba cerrado y que por ahora la gloria consigue sacar ventaja que le permite cortar con la mala racha. Falta de Rodríguez ahora y ahora se calientan en campana, Ceballos habla con Riboira, se pica el partido, va a sacarlo Diego Di Pietro, avanza Instituto, hacia el costado, balón adentro, no puede Falcón, le quedó a Bernardi, se metió en el área, Bernardi, entró a Bernardi, mete al centro, llega hasta el final Bernardi pero a la marca, el buen cierre, el de Juan Alcina y ahora las salidas de Kleniki Pécora. Buen avance de la gloria que en el complemento todavía no había asomado. Fidrich Epsky en el área, cabezazo. Gol, 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 de Villa Dalmine, lo hizo Francisco el Polaco Fidrich Epsky, el Rosalino, Dalmine 1, Instituto 1, lo gritan en campana, lo festejan, todo el pueblo de campana que se levanta, Dalmine 1, Instituto 1. La posibilidad de Dalmine en los pies de Alonso que levanta con derecha, corazón del área, la sacó Rodríguez. Nuevamente adentro para buscar ese remate. Gol, 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 de Villa Dalmine, el segundo, gol del campanero, se levanta el Viola porque llegó ese disparo dentro del área, estaban todos para definir, estaba Fidrich Epsky, estaba para el segundo grito, aquí el Viola lo da vuelta, lo gana por su goleador, el Rosalino Fidrich Epsky, se gana. Ese aplauso de la platea, lo dio vuelta Villa Dalmine, ahora en campana, el conjunto de Marchesi en 21, le gana 2 a 1, Instituto Fidrich Epsky. Gran volea del Polaco, le quedó bollando, nuevamente aprovechando la oportunidad, el número 9 de Fidrich Epsky, que con dos intervenciones claves, fundamentales, en este complemento consigue dar vuelta, consigue poner en ventaja a Villa Dalmine. Se acabó, ganó Villa Dalmine 2 a 1, por eso lo celebran en campana, ganó el Viola, se levanta el público, la banda de campana, eleva el grito, lo sufren en la Alta Córdoba, lo sufre la Agustina, lo sufre Instituto y un daño más, porque aquí han perdido otra vez los pibes, que son los que hoy dan la cara en este presente del equipo cordobés, que no suma, que se hunde en el fondo de la tabla, y que empieza a tener hasta arriboira en la cuerda floja. No lo van a despedir, pero el técnico también suma frustraciones. Y hoy, otro golpe para estos juveniles, acompañados de algunos referentes, como Machín, como Rodríguez, ha perdido Instituto, ha ganado Villa Dalmine, y aquí en campana se festeja. Los Violetas, el público Viola, despide al equipo con aplausos, ganó Villa Dalmine, y lo vimos en ese porplay.